Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de Tai Chi, pero antes de comenzar les invito a que primero hagamos un calentamiento general, que estemos listos, preparados y una vez que hayamos hecho nuestro calentamiento, entonces venimos y comenzamos con los ejercicios del día de hoy. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para este ejercicio lo que necesitamos es saber ya el ejercicio de sujetar la cola del ave, porque vamos a hacer una secuencia en diferentes secciones, entonces si ustedes aún no conocen el ejercicio, no lo aprenden, pues les invito a que vean los videos relacionados, ya tenemos toda la secuencia completa realizada en este canal, entonces búsquenlo así, sujetar la cola del ave y hay videos separados para que ustedes puedan practicar toda la secuencia y si tienen alguna duda, pues ahí puedan resolverla. En este video vamos a hacer el ejercicio teniendo de antemano que ya conocemos este ejercicio, entonces si ustedes no lo conocen, primero les invito a que aprendan, conozcan este ejercicio y una vez que ya lo tengan bien familiarizado, entonces vienen y comenzamos con el ejercicio que vamos a hacer en esta ocasión. Bien, entonces vamos a partir desde una postura de preparación, pies a los lados, a la altura de los hombros, separados al ancho de los hombros, puntas al frente, manos a los lados, estamos en la postura de preparación. Bien, de aquí lo que vamos a hacer es iniciar forma, como cualquier forma que hacemos, rotar y subir, manos arriba y abajo. Una vez que terminamos iniciar forma, vamos con sujetar la cola del ave, hacemos el ejercicio completo, girar, flexionar y cambiar. Acercar, acercar y paso, cobertura izquierda, subir mano izquierda y bajar, ahora vamos con la cobertura derecha, flexionar y girar. Flexionamos la rodilla y cambiamos, levantar pie derecho y paso. Cobertura derecha, mano derecha hacia el frente, izquierda hacia atrás, desviar, giramos la cintura y cambiamos, flexionamos rodilla atrás y giramos hacia el otro lado. Presionar, mano al antebrazo y flexionar, mantener la postura. Y el último, empujar, abrir, hacia abajo, al frente y cambiamos. Bien, y aquí es en donde vamos a agregar un paso ligero para poder seguir haciendo nuestra secuencia. Entonces, terminamos en empujar y vamos a hacer una ligera transición para regresar a la cobertura izquierda. Primero el peso ligero atrás y abrir pie derecho hacia la diagonal. Cambiamos el peso y vamos a cambiar las manos. La mano izquierda va a bajar, la mano derecha se va a mantener ahí en donde está. De ahí, acercamos el pie y damos un paso al frente. Ponemos el talón, preparamos nuestras manos. La mano derecha apunta hacia enfrente, la mano izquierda apunta hacia arriba. Los brazos separados y los hombros hacia abajo. Tenemos el talón del pie izquierdo al piso. Y de ahí cambiamos a la punta, ponemos todo el pie, asegurándonos que ahora la punta de nuestro pie apunte en la dirección hacia la derecha y bien al frente, que no quede hacia afuera. Y lo último es flexionar la rodilla, mano izquierda sube, mano derecha baja y volvemos a repetir cobertura izquierda. Pero ahora comenzamos hacia nuestro lado derecho. Partiendo desde que vemos hacia el frente, vamos hacia la derecha y entonces en esta dirección hacemos cobertura izquierda. Y de aquí hacemos toda la secuencia de sujetar la cola del labio. Cambiar y abrir para hacer cobertura derecha. Paso derecho hacia atrás y cobertura derecha. Desviar todo el ejercicio completo, recuerden, ingles abiertas, pelvis adentro, presionar, hombros abajo, vista al frente. Y el último, empujar y partiendo desde esa postura, vamos hacia atrás en esa dirección para hacer otra vez sujetar la cola del labio, cobertura izquierda. Entonces, peso atrás, abrir, flexionar, cambiar las manos, izquierda abajo, levantar pie izquierdo y paso, talón, punta, rodilla y cambio, cobertura izquierda. Ahora empezamos hacia atrás, recuerden sus hombros abajo. Y de ahí repetimos toda la secuencia otra vez. Cobertura derecha. Desviar. Recuerden mantener su vista al frente. La cornella hacia arriba. Presionar. Espalda derecha. Y empujar la pelvis. Recuerden todo el tiempo, ligeramente hacia adentro. Mantener la cintura relajada. Y de aquí vamos a repetir el ejercicio para ir ahora hacia el lado izquierdo, partiendo desde el frente. Abrir. Y cambiar. Levantar y paso, talón. Punta y rodilla. Y otra vez, cobertura izquierda. Pero ahora hacia la izquierda. Y cambiamos, hacemos toda la secuencia. Cobertura. Derecha. Desviar. Háganlo con calma, despacio. Presionar. Y el último. Empujar. Atrás. Abajo. Y al frente. Bien. Una vez que terminamos aquí, acercamos el pie izquierdo, alineamos los pies. Manos, palmas hacia abajo. Estiramos rodillas, bajamos. Y terminamos manos a los lados. Y así es como terminaríamos nuestro ejercicio. Entonces, como ustedes pueden observar, lo que estamos haciendo básicamente es el mismo ejercicio repetido en diferentes direcciones. Comenzando al frente y de ahí vamos a la derecha, hacia atrás, a la izquierda y bajamos. Ahora, este ejercicio lo podemos hacer cíclicamente. Es decir, que se vuelva a repetir otra vez al frente, derecha, izquierda, atrás. Y al frente, derecha, atrás, izquierda. Y otra vez repetir al frente, derecha, atrás, izquierda, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes lo pueden seguir realizando las veces que ustedes lo crean conveniente. Y bueno, si ya deciden terminar, pues terminamos a la izquierda, luego manos al frente y de ahí bajar. Entonces, básicamente es sujetar la corda de la ave con una transición para regresar y volver a hacer cobertura izquierda. Estamos realizando todo el ejercicio en diferentes direcciones. Vamos ahora a hacerlo viendo hacia atrás, por si les ha quedado alguna duda y que también la puedan ir resolviendo. Entonces, es básicamente lo mismo. Comenzamos. Postura de preparación. Iniciar, rotar y subir. Manos arriba y abajo. Pueden mantener su vista al frente y todo el tiempo su cintura relajada. Ahora, girar y abrir. Cobertura izquierda. Paso izquierdo al frente. Cambiamos. Cobertura derecha. Levantar el pie y paso derecho. Desviar. Giramos. Y cambiamos. Y cambiamos. Presionar. Y lo último. Embujar. Vamos ahora hacia la derecha. Peso atrás y abrir. Flexionar y mano izquierda abajo. Acercar y paso. Acercar y paso. Talón. Punta y rodilla. Cobertura. Izquierda. Y continuamos. Cobertura. Derecha. Desviar. Hacia atrás. Presionar. Presionar. Frente. Y el último. Empujar. Bien. Hago un poquito para atrás. Porque si no, ya no sale en la cámara. Y siguiente. Otra vez abrir. Y regresar. Izquierda abajo. Levanto y paso. Flexiono y cambio. Cobertura izquierda. Atrás y giro el pie. Flexiono y abro. Levanto y paso derecho. Cobertura derecha. Desviar. Presionar. Y el último. Empujar. Y otra vez. En este caso a la izquierda. Abrir. Mano izquierda abajo. Y paso. Flexionar y cobertura izquierda. Vamos con cobertura derecha. Levanto y paso. Desviar. Oigan girar su cintura. Presionar. Y el último. Atrás, abajo y al frente empujar. Y de aquí. Acercar el pie izquierdo. Alinear los pies. Palmas hacia el piso. Estirar rodillas. Y bajar. Y regresamos a la postura inicial. Manos a los lados. Bien. Y con eso entonces tendríamos nuestro ejercicio. Entonces recuerden. Que básicamente lo que estamos haciendo es. Toda la secuencia de sujetar la cuadra del ave. Con una transición girando. Pie derecho en diagonal. Cambiando las manos. Levantando el pie. Y de ahí volvemos a comenzar. Para hacer la cobertura izquierda. Yendo hacia la derecha. Luego hacia atrás. Luego hacia la izquierda. Y regresamos con las dos manos al frente y abajo. Entonces bueno. Esto es un ejercicio bastante útil. Para cuando ustedes quieran practicar. Toda esta secuencia. Y de esta manera. Pues también estamos trabajando las piernas. Y vamos mejorando nuestra técnica. Recuerden. Es importante. Ponerle atención siempre a las ingles. La pelvis. La vista. Los hombros. La espalda. Que todo el cuerpo esté lo más alineado posible. Recuerden. Siempre es importante. Es trabajar su técnica. Estar conscientes de cómo están haciendo sus ejercicios. Para luego evitar cualquier tipo de posible error. Y también complicación en alguna parte de su cuerpo. Entonces pues es fundamental que también estén trabajando su técnica. Recuerden que además de estos ejercicios de Tai Chi. También tenemos los videos de Kung Fu. Los de Chi Kung. Algunos estiramientos y algunas otras series. Que están programadas y listas en algunas listas de reproducción. Que tenemos aquí en el canal. Recuerden compartir. Suscribirse. Darle me gusta. Si tienen alguna sugerencia. Comentario. Me lo pueden dejar en la parte de los comentarios. Espero que les haya servido. Haya sido de utilidad. Recuerden mantenerse activos constantemente. Continuamente. Es fundamental mantener una actividad física continua. Constante. Para tener una buena vida saludable. Y una mente más relajada. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!